Recuerzo Escolar 2022 Matemática Ficha 3 Situación 1 El propósito es establecer relaciones entre datos y acciones y transformarlas a expresiones numéricas que incluyen descuentos porcentuales Situación 1 Comprando con descuento Roberto observa la siguiente oferta Chompas con el 20% de descuento Si el precio de lista es de 60 soles ¿Cuánto pagó Roberto por la chompa? Comenzamos con el desarrollo de las actividades 1. Comprendemos el problema 1. ¿Cuál es el precio de lista de la chompa? Observamos 2. El precio de lista de la chompa es 60 soles 2. ¿Qué porcentaje de descuento ofrecen por la compra de la chompa? Observamos en la lectura Ofrecen el 20% de descuento 3. ¿Qué nos pide calcular la situación? De la lectura obtenemos Nos pide calcular ¿Cuánto pagó Roberto por la chompa? Paso 2 Diseñamos el plan o estrategia Expresamos gráficamente el 20% de descuento Con la ayuda de la gráfica Con la ayuda de la gráfica Determinamos a cuántos soles equivale el 20% Respondemos la pregunta de la situación Paso 3 Ejecutamos el plan o estrategia 1 Representamos gráficamente el 20% en la cuadrícula Tenemos un rectángulo Dividimos en 100 partes iguales Tenemos 10 filas Por 10 columnas 10 por 10 es igual a 100 De los datos del problema 60 soles es el 100% Tenemos el 100% Los 100 cuadraditos Entonces cada cuadradito equivale a 1% Para representar el 20% Que es el descuento por la compra de la chompa Debemos pintar 20 cuadraditos 10 20 Equivale al 20% 2 Con la ayuda de la gráfica Determina a cuánto equivale el 20% De 60 soles Hay varias formas para poder calcular Sabemos que el precio de la chompa Que es el 100% Equivale a 60 soles Y cada cuadradito equivale al 1% Para saber a cuántos soles Equivale cada cuadradito Dividimos El precio de la chompa Que es 60 Entre 100 Dividiendo nos da 0,60 Como estamos dividiendo 60 Entre 100 La coma decimal Avanza hacia la izquierda Dos cifras 1 y 2 Se tiene 0,60 Entonces cada recuadro O casillero Equivale a 0,60 soles Anotamos sólo un casillero Se entiende que cada casillero Equivale a 0,60 soles Como nos dicen Que debemos determinar A cuánto equivale el 20% De 60 soles Aquí tenemos 20 cuadraditos Como cada cuadradito Equivale a 0,60 soles Multiplicamos 0,60 por 20 Nos da como resultado 12 soles 3 Responde la pregunta de la situación ¿Cuánto pagó Roberto por la chompa? Para responder la pregunta Realizamos la siguiente Operación matemática El precio de lista de la chompa Que equivale al 100% Menos el 20% De descuento Nos da como resultado El precio de venta El precio de lista de la chompa Es 60 soles El descuento El descuento 20% Equivale a 12 soles Restamos 60 menos 12 Nos da 48 El precio de venta Es de 48 soles Respuesta Roberto pagó por la chompa Roberto pagó por la chompa 48 soles Reflexionamos Sobre el desarrollo Un cliente En lugar de calcular El descuento en soles Y luego restar Solo calcula El 80% Del precio de lista Estaría haciendo bien Justifica tu respuesta Respondemos que sí Justificamos la afirmación Tenemos el problema inicial El precio de la chompa Que es el 100% Representamos con un rectángulo Dividimos en 10 partes iguales Entonces cada parte Equivale al 10% Nos dicen que el 20% Es el descuento Pintamos dos rectángulos 10 más 10 20% Viene a ser El descuento El 80% Es decir Los 8 rectángulos Que tenemos Donde cada rectángulo Es el 10% Representa Al 80% Pintamos 80% Del precio De la lista Como pueden observar El 100% Es el costo De la chompa El 20% Es descuento Entonces Solo pagará El 80% Del precio De la lista Ahora debemos calcular A cuánto Equivale Cada rectángulo Si el 100% Que está formado Por 10 rectángulos Equivale A 60 soles Entonces El 10% Que es un rectángulo A cuánto Equivale Para ello Dividimos 60 Entre 10 Dividiéndose Tiene 6 Entonces Cada rectángulo Equivale A 6 soles Que representa Al 10% Ahora vamos a calcular El 80% Del precio De la lista Es decir El precio De los 8 rectángulos Podemos sumar El número 6 8 veces O también Podemos multiplicar De la siguiente manera 6 por 8 Es igual A 48 soles Entonces Lo que afirma El cliente Es correcto Respuesta Sí Porque el 80% Del precio De lista Es 48 soles Gracias por su preferencia Saludos Suscríbase A mi canal Haz clic En la campanita Para recibir Notificaciones Cuando suba Otro video Haz clic En Me gusta Comenta Y comparte Y comparte